Pidiéndole tiempo al tiempo Solito con mi lamento Que es mi único compañero Sarataco y soñoliento Oyendo a Jorge Guerrero Voy manejando en silencio Como un litro de pampero Pidiéndole tiempo al tiempo Solito con mi lamento Que es mi único compañero Sarataco y soñoliento Oyendo a Jorge Guerrero Voy manejando en silencio Como un litro de pampero Me marcho de un desengaño De muy irregular tamaño Porque la mujer que quiero De jugar se le hizo callos Con mi amor puro y sincero No me quiso y me hizo daño Ni le importaron los años Que la cuide con esmero Con tanto dolor la extraño Que pienso en un guindadero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigo el rumbo sin destino Desconociendo el camino Forjando un nuevo sendero Tratando a ver si elimino Este puñal tan certero Convertido en peregrino Me aferro a mi cancionero Sigo el rumbo sin destino Desconociendo el camino Forjando un nuevo sendero Tratando a ver si elimino Este puñal tan certero Convertido en peregrino Me aferro a mi cancionero Adiós mi llano de apure Quedarme en ti ya no pude Recuerda que soy veguero La vergüenza me sacude Los cuerazos que me dieron Le pido a Dios que me ayude Y aunque el dolor me perdure Y en mi ande de pasajero Que mis heridas suture Y así olvidarla ligero En el tiempo profits La vergüenza me sacude Convertido Convertido Me Grope Convertido El carro